Claudio ha sido concejal de Cali, fue Secretario de Obras Públicas hace bastantes años en Cali y ha sido un estudioso de un tema que también le propete a la ciudad, que es el tema de Vidal. Por lo tanto Claudio quiere hacernos unas palabras, un saludo, él tiene que desplazarse hacia la ciudad de Cali y pido pues para Claudio un cariñoso aplauso. Como liberante de Alcor ahí no se quede que haga bajo, sino que dice que sube. Claudio, muchas gracias por tu presencia acá. Gracias, gracias hermano. Por el buen futuro te deja muy bien, le deseo el mejor de los éxitos. Me encantó escuchar a los representantes de los naturales, de los orígenes, sobre todo en sus dialectos. Y la charla que hizo el doctor Héctor Ramos, que la comparto, fundamentalmente en la parte que él menciona, de la inundabilidad, me atrevo a insinuar en una corta palabra al doctor Armando Paraguay. No solamente en nuestro Parque Nacional de los Paraguayos de Cali, que incide en Jambundí, en la parte alta de las montañas, todo ese desastre de la reserva ecológica, la deforestación, las fuentes hídricas que anotaba bien Alberto, y la inundabilidad que causa estragos en esta cabecera municipal de Jambundí. Pero más allá de eso, Luis Iguanía, con todo respeto a Armando, ojalá su alcalde, de Jambundí, con el de Cali, lograra ponerse, por lo menos en un diálogo, encabezado y orientado por usted en su oficina de medio ambiente, sobre, a más allá, Alberto, de la inundabilidad desastrosa de esta cabecera, sino de que las aguas residuales contaminadas, de todos esos aguas que usted mencionó, vienen con todos los residuos sanitarios de desarrollos urbanísticos que fueron fomentados por funcionarios trasladados de la Secretaría de Vivienda del municipio de Cali a la inundabilidad de esta cabecera municipal, y aprobaron planes de desarrollos urbanísticos de parcelación y de todos los que usted le parezca, y no solamente en la Paguara, sino que hasta las cajas, cuando se han ido con sus miles de viviendas de interés social, van a depositar en los amores calientes las aguas residuales sanitarias y plantas de tratamiento de aguas residuales en Jambundí, que están ocasionando un escarado gravísimo a la ciudad de Cali, que pagaremos las consecuencias no solamente en los caleños, sino en el Valle del Cauca y en la Nación, puesto que la planta de tratamiento de Puerto Mayarino y la planta de tratamiento del barrio La Base están recibiendo toda esta descarga contaminante que el 70% del asesoramiento de agua potable de Cali está sufriendo las consecuencias de que las descargas de las aguas de Zampones y de otros no solamente en Jambundí, también de Santa María de Quilchava, por supuesto de Villarrica, Puerto Tejada, Padilla, y un licítesis todos los que traen desde Toribigo, en la parte alta, con la siembra de la marihuana y la deforestación, las palizadas que toman las bocas del río Palo, y terminamos contaminando las captaciones de agua potable en la planta de Puerto Mayarino, mal localizada en el sitio donde está la planta potabilizadora de La Base, que es lo que va a ser el 70% de agua potable de Cali, con gravísimas consecuencias. No explico por qué no es un puesto de acuerdo de las dos militares para la gran planta de tratamiento de aguas residuales que tenía ya que estar funcionando, no obstante, él, nuestro anterior alcalde, Gustavo, el señor Guerrero Velasco, decidió probar por un consejo muérdano la expansión al sur de Cali y Coro, que es un licítimo servicio público, y el desarrollo descomunal, en grandes edificaciones de Bochaleno, acá, sin tener infraestructura sanitaria, y por consiguiente también manejo de aguas residuales, humedales, que traen como consecuencia, el atavoce, el minucida, por no haberle puesto coto a eso, y el derecho adquirido constitucional del terrateniente, con la valencia insaciable, para construir, construye y vende, y el comprador no tiene ni idea de que le están vendiendo una solución multifamiliar que tendrá que poner a su cargo las consecuencias de poner los servicios públicos de su bolsillo, porque el peor de que apagaron los señores concejales de Cali, incluye que tendrían que ser estas las obras en Cali, y en caso de no tener los recursos que no los tienen, tendría que hacerlo entonces, por consiguiente, el municipio, que tampoco los tiene, y finalmente, desemboca la obligatoriedad a que valorizaciones pasen la cuenta de cobro a igualadas que ya compró la solución privada particular de su departamento en cualquiera de las torres que existan.